Contexto, andaba en Estreán y me donaron un beat. A ver, banda, ¿alguien canteó algo? ¡Vamos, como vamos! ¿Qué hora, guitarra, por qué? Dejen la guitarra, miren, banda. Oye, según era la temática del terror, pero Santiago me quedó mal. ...de llamar con mi alma destrozada. Comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y a ver que inutil... ¡A huevo! ¡Muchas gracias, compadre! ¡Muchas gracias! Con esto por fin voy a poder comer, banda. Yo les hago el papure. También, yo también les hago el papure. Y dice... ¡Papure! 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 Les hago el... ¡P$$! P$$! P$$y clean, p$$y fresh... P$$y 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 p$$y... ¿Ya vieron banda? Yo ando bien en México. ¡Gracias!